¿Qué es el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Y que debemos entender el fenómeno como una grave vulneración de derechos humanos y que el mundo adulto tenga conciencia, verdadera conciencia de la necesidad de protección que tenemos que tener como comunidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido todos somos responsables, obviamente que las instituciones tenemos la responsabilidad de generar las condiciones, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones, pero la comunidad toda tiene que involucrarse en terminar con este flagelo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La reflexión debe estar entendida en función de la protección que debemos dar todos, la comunidad entera. Y que, bueno, terminar con algunos mitos en este tema nos parece relevante. Por ejemplo, el de la prostitución infantil no existe la prostitución infantil, se trata de explotación, no existen clientes, se trata de explotadores. Y son cuestiones que tienen que tener claro la comunidad para poner su justo valor estos temas que tienen esa condición de dañar profundamente a los niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, nosotros como institución a nivel del territorio tenemos algunas respuestas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo a través de equipo itinerante del PASO, por ejemplo, que es una respuesta específica a este tipo de situaciones. También la institución en general ha generado un espacio que para nosotros es relevante, que es la creación de la referente de vida libre de violencia y que obviamente entendida la explotación sexual como una forma grave de violencia. Y también, bueno, toda la respuesta interinstitucional a través de IPIAB que hace muchos años que funciona y que sigue muy vigente y que también es una respuesta a nivel de territorio que valoramos significativamente y que tenemos desde esos espacios interinstitucionales y que tenemos desde esos espacios interinstitucionales poder generar respuestas. Así que, bueno, le doy la palabra a las compañeras de PASO, a la referente de vida libre de violencia y también la referente de participación que también tiene mucho que ver generar la generación o escuchar la voz de los niños y niñas y adolescentes generando espacios como es la referente de participación y que ha generado mucho trabajo en relación a dar voz a los chiquilines, generar espacios para que se puedan expresar y muchas veces esas expresiones de los juristas tienen que ver con estos temas de violencia y tienen que ver con temas que de alguna manera los están vulnerando. Gracias.